¡Suscríbete al canal! Lo voy a tener que suspender porque, bueno, solo hay cuatro, en realidad, ¿vale? Hay tres preguntas, ¿vale? Lo mismo lo hago, ¿vale? Y aunque sean tres preguntas, a lo mejor lo hago el sábado o el domingo, ¿vale? Pero en principio, si lo hago, lo hago el sábado, ¿vale? Aunque sean tres preguntas, ¿vale? Aún no sé que haya alguna más, pero bueno. Pero en este caso vengo a informaros de una cosa que quiero hacer, ¿vale? O que quiero yo intentar hacer, ¿vale? Y es que voy a, durante un tiempo, ¿vale? No sé cuánto, ¿vale? Una semana, semana y media o dos semanas, no lo sé todavía, ¿vale? No lo sé todavía. Pero voy a, por un lado, dejar de hacer un poquito, ¿vale? Un poco, solo un poco, ¿eh? No mucho. No mucho tiempo. Lo que viene siendo lo que he hecho esta semana pasada, ¿vale? O sea, durante esta semana que he hecho un montón de promoción de canales. Vamos a parar un poco, ¿vale? No es por nada, ¿vale? No es por nada. Sino por el tema de que, bueno, pues... La principal característica del canal son los gameplays y demás. Deciros que sí haré promoción de canales, pero en esta ocasión creo que, o una o dos, o lo haré por aquí, ¿vale? O lo haré, como lo he hecho, ¿vale? Por el móvil. Pero bueno, era para que los sepáis, ¿vale? Para que más que nada, porque, bueno, pues... Para que no... Porque grabar un vídeo, es decir, promoción del canal tal, promoción del canal cual, promoción... Es fácil, es rápido, pero... Prefiero dejar un tiempo de hacerlo, ¿vale? Un descanso, digamos. Vamos a llamarlo descanso, ¿vale? Descanso de promociones, ¿vale? Pero bueno, vengo a informar también de otra cosa, ¿vale? Que quiero hacer, ¿vale? El martes, si... Esto es un mensaje también para un suscriptor, que se lo manda por WhatsApp, a ver si... De una de las dos maneras lo ve. Creo que será por WhatsApp, por lo que lo verá, y si no, por lo vestido por aquí. Decir que, bueno, que el martes, si está este chaval, el Redux, ¿vale? Que es un colega, ¿vale? Con el que normalmente grabo, que siempre se sienta... Ahí a la derecha, o sea, bueno, a mi derecha de la imagen, ¿vale? O a la izquierda, como queráis llamarle. Y, bueno, pues... Deciros que el martes cuando salga el DLC de GTA V... Teríamos pensado, o tenemos pensado, ¿vale? En principio, hacer un directo, ¿vale? No sabemos si lo haremos por la mañana, por la tarde... O por la tarde-noche. Creo que será más bien por la tarde-noche. Es decir, a partir de la... Bueno, no sé a qué hora será, porque tendremos que... Acoplarlo las horas, ¿vale? Para eso, ¿vale? Y, bueno, este es un vídeo para... Por un lado, deciros eso, ¿vale? Y, por otro lado, ¿vale? Deciros que, bueno, que... Que... Bueno, pues eso, ¿no? Que simplemente para deciros también lo de las promociones, ¿vale? Deciros que voy a parar un poco de hacer promociones. Que... A ver, no es por nada, sino... Por cambiar un poco, ¿no? Porque... Nunca había hecho promociones y creo que me pasó un poquito haciendo mogollón de promociones. Pero, bueno, pues... El... Marte... Haremos un directo con este chaval, si... Si estáis, si no, pues... Haremos un vídeo, enseñándolo todo. Y... Y eso, que digo, que vamos a estar por lo menos... Yo voy a estar por lo menos un par de semanas o tres sin... No sin subir vídeos, sino sin... Sin hacer promociones, por lo menos un par de semanas o tres. A ver si es que me lo piden mucho. ¿Vale? Pero, bueno, eh... Para, digamos, para relajar un poco, ¿vale? Porque... Para relajarlo un poquito, ¿no? Porque... Es que está bien, pero un canal que no hace promociones... Eh... Por ejemplo, hay canales para que lo entendáis. Hay canales, ¿vale? Que solo hacen eso. Promociones, 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 promociones. Y es su canal. Ese tipo de canales, ¿vale? Yo respeto esos canales. He dicho, muchísima gente me ha hecho promoción, ¿vale? Muchos de esos canales me han hecho promoción. Entonces, yo, pues, estoy muy agradecido con eso. Muy, muy, muy agradecido. Pero... En principio yo... Haré promociones... Muy de vez en cuando. Siempre y cuando haya una masiva, ¿vale? Lo que no sé es si haré una promoción aquí, así como ahora mismo. Como estoy sentado hablando con vosotros. Y si me pasa por el canal de tal, por el canal de cual. Y tal. O, directamente lo haré como antes, ¿vale? Como lo he hecho esta semana, ¿vale? Pero bueno, era solamente para que lo supiera. Un vídeo corto, ¿vale? Información de las promociones. Creo que lo llamaré. No lo sé. Ya sabéis que yo siempre paso esas cosas. Puedo decir más o menos cómo se llamará el vídeo, pero... No lo oigo hasta el final. Perdonad. Y bueno, pues... Simplemente informaros de eso. De que el martes haremos un directo con este chaval. Si estáis, si no, pues vídeo. Espero, tío, que podamos hacer un muy buen directo. Porque hace tiempo que no hacemos nada. Y... Ni directo me refiero. Ni de vídeo, ni de currón. Porque estás muy ocupado. Así es el contra huequecillo esta semana. Y... Y bueno, pues nada más que eso. Que espero que paséis un buen fin de semana, ¿vale? Que lo de las promos... Vamos a parar un poco. Que el... Como digo, el... El martes... Haremos directo o vídeo. Dependiendo de... Si es una cosa o la otra. Y nada más. Espero que estéis bien, ¿vale? Que entendáis que... Hay que parar un poquito. Porque... De las promociones... No es que yo no quiero hacer más promociones. Sino que esas promociones... De hecho, me dijo un chaval... Oye, tío. Que ha hecho demasiadas promociones. Demasiadas promociones en una semana. Dije, tiene razón. Tiene razón. Digo, voy a parar un poco. Porque... Bueno, pues por eso, ¿no? Entonces... Espero que estéis bien, ¿vale? Y... Y nos vemos el martes, si Dios quiere, ¿vale? En directo o en un vídeo, ¿vale? Deciros que eso de vídeo directo... No lo sé porque... Ya digo, ¿no? Y bueno, espero que estéis bien, ¿vale? Que he arreglado el micro, ¿vale? Que no estáis en algo diferente porque he cambiado de micro, ¿vale? O sea que... Que bueno que eso. Que... Que nos vemos el martes y eso. Y... Y estáis bien y... Y que si queréis más promociones, ya lo único que tenéis que poner abajo en comentarios. Más promos, más promos. Y cuando diga de hacer promos, pues... Grabaré un vídeo... Diciendo todos los canales. Y... Y ya está, ¿vale? Pero... Deciros que eso será... Una sección de promoción, pero muy de vez en cuando, ¿vale? Muy de vez en cuando porque no es... No es que no vienes a hacer promos, sino que es como que no es el estilo del canal, ¿vale? Pero bueno, es que de vez en cuando, si es cierto, que haré promociones. Eso sí que lo digo de antemano. Pero bueno. El pregunta-respuesta. Solo hay tres preguntas, ¿vale? Seguramente... No las grabe. O lo grabe y lo suba. Y... Y ya está. Y espero que estéis bien. Y este es todo por hoy, ¿vale? Espero que estéis bien, ¿vale? Como digo, siempre me lo he rito. Espero que estéis bien. Que le deis like, que compartáis. Que os suscribáis si no estáis suscritos. Que dejéis abajo en los comentarios... Lo que opináis, ¿vale? Y... Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!